El flaco es nuestro camarógrafo principal, que está contento aquí, quiere que haya agua. Y ya usted sabe, el flaco pide agua. Y yo no quisiera que lloviera mucho este fin de semana, porque estoy de mudanza. Me voy de este país. Mire, la policía asegura que las informaciones que maneja, o sea, lo que se maneja, lo que maneja la policía es que John Percival se encuentre en el país. Entonces, esto desmiente los rumores de que Percival habría salido fuera del territorio dominicano por el salón VIP del Aeropuerto Internacional Las Américas. Vamos a ver la historia con nuestra compañera Paloma Félix, y luego estaremos interactuando con usted y socializando nuestras inquietudes. Buenas tardes, tal como adelantas, el general Nelson Rosario Vocero, de la institución del orden, dijo que según las informaciones suministradas por la Dirección General de Migración, es que John Percival se encuentra en el país. En ese sentido, dijo que el organismo continúa trabajando en apresar a Percival Matos, así como los autores del asesinato del empresario español José Ignacio Bilbao, entre otros casos. Tenemos algunos casos pendientes, se siguen las investigaciones, tenemos ese caso, tenemos la persecución de Percival, y los demás casos que han ocurrido, el caso de la taiwanesa, hay equipos oficiales de la dirección, cada uno está encargado de dar de seguimiento al caso. El vocero del organismo dijo además que la Dirección de Investigaciones Criminales trabaja para identificar y capturar a desconocidos que ultimaron a tiros a un segundo teniente de la policía en la avenida Charles de Gaulle, cuando esperaba a su esposa para regresar a su hogar. El cadáver fue enviado al Instituto de Patología Forense, en tanto que varios equipos de la Policía Nacional están tras la identificación y captura de los autores de este hecho para ponerlos a disposición de la justicia. Con relación a la preocupación de los Estados Unidos ante el aumento del tráfico de drogas, el vocero de la institución dijo que este es un problema que por años ha enfrentado el país, sin embargo los organismos del Estado trabajan para controlar esta situación. Sobre el aumento salarial dispuesto para miembros de la institución en el nuevo presupuesto, el vocero de la institución dijo que será la dirección de la Policía Nacional la que determinará cómo se realizarán estos aumentos. Es toda la información por el momento, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Paloma Félix. Miren, vámonos de inmediato con la trivia de hoy. ¿Considera usted que Percival Peña se está burlando de las autoridades? Si entiende que sí, ponga A en Twitter. Si entiende que no, una B y si está dudoso, una C. Miren nuestra etiqueta, tú opinas CDN. Puede etiquetar su respuesta con el hashtag tú opinas CDN. Pero también mándenos cualquier información, imagen, todo lo que entienda pertinente para informar al país sobre la situación de su comunidad en torno a estos aguaceros, a estos vientos, fuertes vientos que traen de manera indirecta los embates del huracán Matthews, que aunque no nos va a dar directamente, gracias a la Providencia, es un país con mucha fe en el Todopoderoso, que gracias a Dios estos fenómenos meteorológicos siempre se espantan, se van para otras latitudes y no nos dan directamente. Eso sí, habrá mucha agua. Y desde ya, desde anoche incluso, el litoral sur, todo a lo largo y ancho, desde la provincia, la Altagracia, hasta allá, hasta Pedernales, señores. Todo eso, la costa sur, ay, 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 cuánta agua. Miren las imágenes, eso, ay, Dios, Padre, ay, Padre Celestial, miren esos tocones, digo, esas rocas, porque tocones de los árboles. Miren, miren, miren el malecón, señores, cómo está. El mar arrojando enormes cantidades de piedras, piedras de todos los tamaños. Ahí están los obreros, miren, rompiendo la cárcel. Señores, pero, y eso que no nos va a dar, tú te imaginas, de hecho, usted ven esos pilotones, esos, ¿cómo se llama? ¿Así que se llama? Pilotillo, perdón. Esas cosas, esos muros, fueron, algunos fueron movidos por los vientos y las olas del mar, miren, miren, miren cómo están empurrecidas, esas olas inmensas, inmensas, y embravecido el mar, eso es frente a nuestras costas. Miren esos peñones, que ni un, ni un greda, ni una pala mecánica podría, ¿verdad?, mover una piedra de esa magnitud. Mírenlos ahí, las brigadas. ¿Qué está pasando por allá, por su comunidad? La gente de la costa, llámenos, 809-683-8785. Comienza, díganme, díganme si están recibiendo fuertes oleadas, la gente que vive cerca de Río, Arroyo, Cañadas. ¿Qué está pasando en la costa sur? Porque, esto va a ser, señores, esto va a ver, eso es agua, 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 el domingo. Tomen las previsiones de rigor, las providencias de rigor, vayan, miren, eso es apenas comienzo de lo que viene, no nos va a dar, no hay que alarmarse, pero son zonas vulnerables. ¿Ustedes se imaginan que esto nos diera este fenómeno de frente? Ya, ya estuviéramos, ya estuviéramos ahora mismo ya lamentando. Pero esto no es más que parte, ¿verdad? Esto es la avanzada y después que siga la ruta, entonces la cola, que esa cola trae agua. ¿Ustedes se imaginan? Ahí los más viejos se recuerdan de la tormenta, es huracán David, la tormenta Federico. Huracán David, que nos dio, nos dio de madre, luego se fue y vino la tormenta, que eso no era agua, 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 que eso fue lo que nos arremató. Y ese es mi miedo, porque aquí no puede caer dos gotas de agua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Victorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Román Sánchez, Victorino, de aquí, de la independencia. Mira el malecón, ¿ah, tú estás por la independencia? Ahí sí, sello del malecón, oye, más piedra que te montes en la calle. Sí, ahí estoy, mira en pantalla, están recogiendo, pero ya están todavía. Sí, están recogiendo, sí, se fue, oye. ¿Y el mar sigue lanzando todavía, o ya está calmadito? No, ya está calmado, pero oye, fue mejor que fuera así, no dejen más que en un ciclón, ¿no? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, que es todo bien. Porque aquí no estamos preparados para un ciclón, ¿eh? No, 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 imagínate, estamos en pañales todavía. Estamos en pañales todavía. ¿Qué es esto, Victorino? ¿Qué hay de ese guardia? ¿Qué está preguntando? No, mira, yo quiero que tú, ¿cuál es tu opinión, tu pensamiento sobre él? Yo sé que la gente ha hecho demasiado baño aquí, lo que pasa es que aquí la cosa la tapan, ¿no? Si aquí hubiera justicia, que la cosa se cumpliera con la ley y la cosa. Sí. Él no hiciera esa diablura, ahora anda huyendo. Ay, sí. Y el papá haciéndose la enferma, porque el papá también es una buena cosa, el papá tiene su historial también. Por ejemplo, cuéntanos del papá, vamos a ver. El papá, pero de los otros días, yo andaba con un avión, regalando un transporte, por encima del Palacio Nacional, oye, ¿por qué siempre ha sido así? En otro gobierno, en otro gobierno lo tumban de un cohetazo. Anda, diacho, porque ese tipo fue joven de la milicia, porque es que era cabeza caliente, usted ve. Ya, ya. Sí. Oye, en el gobierno Balaguer le habían mandado un misil y lo tumban. Anda, pero ven acá usted. Balaguer lo tumban. Eso es prohibido, en cualquier país del mundo eso es prohibido. Eso está prohibido. Cualquier avión tiene que volar por encima del Palacio Nacional. Bueno, y total... Pero aquí se ve todo, porque aquí la ley no se cumple. ¿Y qué consiguió? Dime, ¿qué consiguió sobrevolando el Palacio? ¿Qué consiguió? Yo no sé, diente, que estaba tirando unos pampletos y una vano, yo no sé de qué se debía esta vano. Tú me estás entendiendo. Está bien, gracias. Gracias por tu palabra. Saludos, buenas. Buenas tardes, otra. Vamos, la llamada, la llamada. Vamos, Gaby. Ajá. Sí, ¿quién nos habla? Adelgisa. Adelante, Adelgisa, su opinión. Sí, mi opinión es que deberían de buscarlo, porque él no ha salido del país. La pregunta es, ¿se está burlando o no de las autoridades? Ah, se está burlando de las autoridades. ¿Está aquí? Sí, está aquí. ¿Dónde? No, yo no sé dónde, pero él no tuvo tiempo de haber salido. Que no, pero... Sí. No tuvo tiempo de haber salido, porque inmediatamente lo determinaron que él participó en esto. Ya bien. Oye, está bien, que tiene el volumen alto, More. Tiene que bajarlo, mi reina. ¿Eh? Sí, saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vitorino? ¿Qué? ¿Quién nos habla? Hablamos bien por aquí de Huariscano. Ah, no, por ahí no hay agua. Por ahí eso todavía está tranquilo. No, estamos bien por aquí de todo. Y lo de... No tiene lluvia. Y Percival. Eh, respeto, te voy a hablar del tipo ese, hijo del general. Percival. Sí, ese tiene que estar conmigo por ahí, el de uno de esos lambones que tenía cuando el jefote ese era jefe. Sí. Dile a la policía que lo busque por ahí, en un amigo de esos lambones que tenía él cuando su papel era un jefote, que ahora no es el penal desacreditado por sinvergüenza. Ay, Dios. ¿Oíste? ¿Tú crees que lo tiene un jorocón de eso, encondido? Sí, lo ha escondido en esos lambones, cuando su papel era el jefote. Ahí lo tienen encondido por ahí uno de esos lambocitos que es el amigo de él, igual que él, que a la tana, sinvergüenza. Bueno. Que lo agarre, la policía te quiere y le mete a 40 años. Ya. Oye, que no se pase de ahí, porque junto con su papá, porque su papá no es fácil tampoco, su papá tiene su editorial positivo ante la justicia, ante el país. Ya. ¿Viste? Porque es un antisocial producto del uso de poder. Ya, está bien. Bueno, buenas tardes, cuídate. Buenas tardes. Saludos, saludos, recibiendo sus opiniones. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Victorino. Le habla Yomar Morel. Yomar, ¿qué tú opinas de Percival? Que lo tienen de que protegido, ¿tú crees? Yo diría que sí, porque aquí los organismos de inteligencia, cuando quieren ubicar a alguien o agarrar a alguien, lo hacen. ¿Está en el país? ¿No se ha ido? Tiene que estarlo. ¿Más o menos por dónde? No sabría decirle, porque no trabajo en esas instituciones. Dice derecho... Puede estar seguro que si lo estaría, ya hace rato lo hubiera agarrado. Dicen los derechos humanos que le den algo a algunos... Es más, que en la banda del... hay que oficiales alto a la policía involucrado. Dicen derechos humanos. Bueno, eso ya no es solo aquí, eso es a nivel mundial, porque es una mafia grande. Ya. Cómo no. Está bien, mi hermano. Gracias. Buen día. Seguimos recibiendo, señores, las brigadas... Eh, eh, las brigadas... Saludos, buenas. Buenas. El interactivo, recibiendo sus opiniones, sus comentarios. Eh, ¿qué pasa? Se ha burlado del país, se ha burlado de las autoridades, el hijo de general John Percival. Claro que se ha burlado. ¿Quién nos habla? Catiusca, me hija. Está en el país... De Las Palmas de Herrera. Catiusca, ¿está en el país o se fue ya? Está en el país, ¿para dónde se ha ido? Este bandido, asesino. Ay, 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 ay. Si le hacía un perrito, ya lo habían agarrado. Ay, 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 sí, sí. Pome ahí en la televisión. Eh, tú estás hace rato. Háseme el estudio. No, pero tú estás hace rato, el país te escucha hace rato, mija. Ah. Hace rato que ese bandido está agachado por ahí. Ah, oye eso. Está bien agachado, lo tiene un peje grande agachado. Oye, pero mira, eso es... ¿A qué había sido un perrito de ese y ya lo habían hallado? Un infeliz. Ah, está en el país. ¿Y por qué? Bueno. ¿Eh? ¿Y por qué no cogen entonces al papá mientras tanto? Bueno, porque hay dinero, amigo. ¿Y por qué agarran el Yilbe, el de aquí? Ya, está bien. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Recibiendo sus denuncias. Use, mándanos imágenes a Twitter con Tu Opina CDN para nosotros subir algunas imágenes que ustedes nos envíen. No, todavía no tenemos nada. Use la etiqueta Tu Opina CDN. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, María Mercedes Núñez Peralta. Doña María Mercedes, queremos saber si en su opinión John Pérsima salió del país, se está burlando de las autoridades o está aquí. ¿Qué usted cree? Bueno, esté fuera o esté aquí, la está burlando. Y ese está protegido por, ya usted sabe, por todas las amistades de su padre. Pero todo el mundo me está diciendo eso. Ah, ¿por qué? Porque esa es la realidad, eso es lo que se percibe y eso es lo que uno ve. Y el papá de él, ¿es serio de John Pérsima para usted? Bueno. Para mí que es cuestionable. Porque él ha hecho muchas cosas y eso dice de la enfermedad, eso tampoco, yo no creo eso. Ok. Y otra cosa, Victorino, sin salirme del tema, yo quisiera como que ustedes pusieran que uno, porque mire, yo tengo años por comunicarme con usted y nunca me había podido explicar. ¿Qué? No se había podido. Yo lo veo todas las tardes. Oye, oye. Todas las tardes. Ay, gracias. Y eso remarco ahí, remarcado, remarcado y nada. Entonces, a veces hay muchas cosas que uno, son tantas cosas que uno quiere decir. No, pero ya está, ya, por lo que pasa es que las llamadas, tenía el flaco, era que las manejaba. Sí, entonces yo quisiera, como estaba pensando ahorita antes de comunicarme, digo, ojalá pudieran poner que uno haga una fila y vaya personal a decir la cosa, que así uno sabe que está ahí. Pero aquí pueden, mire, ahorita viene, nosotros recibimos la gente personal, usted puede venir. No, pero yo digo para opinar, por ejemplo. Ah, sí, que vengan allá. Qué linda. Y una cosita, mire, que yo quisiera, eso fue cuando pasó la, ya, que se entraron los muchachos a la escuela. Sí, señora. Que yo quería, por ejemplo, que hicieran un programa de que la gente opinara de que por qué los colegios tienen que cobrar de qué inscripción, donde el niño tiene años en ese colegio. Ah, ya. Por ejemplo, eso, yo sé que no estamos en eso, pero uno siempre quiere opinar. Ya, hacerle una concesión, como una consideración, usted dice. Sí, sí, sí. Bueno, los colegios son empresas, usted sabe, no son... Bueno, pues, mire, los felicito por su programa, que es la vez que me comunico y ya usted sabe que estamos con usted y esos temas que usted pone son, mire, todo siempre de primera. Así que buenas tardes para usted y su público. Muchísimas gracias, mi señor. Y felicidades por este programa tan escuchado. Muchas gracias. Y tan visto. Un fuerte abrazo. Bye, bye. El WhatsApp. Vamos a ver la línea de WhatsApp para que usted nos mande cualquier cosa. Este es el WhatsApp de SDN. A la vanguardia informativa. Ponemos en sus manos la nueva herramienta para que usted haga la noticia. Ahí está, 849-637-3737. José Ra, gracias por la sintonía. Un fuerte abrazo. No me le cambie. Regresamos en instantes.